¡Hola, Jorge! ¡Buen clima para volar papalotes, eh! ¡Ten cuidado! ¡O perderé el control! ¡Hay que tener el control del papalote! Pero ahora no había nada en el mundo que quisiera más que volar un papalote. ¡Ya sé! ¡Quédate a cuidar el papalote! Jorge pensó que podría cuidarlo aún mejor mientras lo volaba. ¡Oh! 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 Hola, Jorge. ¿Tu papalote? No creo poder alcanzarlo. Oh, ten cuidado, te caerás. Te tengo. Si no quieres perderlo, átalo alrededor de algo. Jorge ya estaba volando el papalote. O mejor dicho, el papalote a él. ¡Ya lo tienes! Se fue sin despedirse, citadinos. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aaah! El mundo abajo se veía precioso y diferente. Jorge ya no estaba seguro por dónde estaba su casa. Ah, y la ardilla tenía hambre. ¡Bueno! ¡Aaah! Volar era lo mejor y lo peor que le había pasado en el día. Los zapatos traían suerte. Una bola pulida debía traer mucha más suerte. ¡Aaah! Jorge decidió sorprender al hombre puliéndole su bola. ¡Aaah! ¡Aaah! Jorge nunca había cargado una bola tan pesada. ¡Aaah! ¡Aaah! Por fortuna, rodaba. ¡Aaah! 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 Por desgracia, no dejaba de rodar. De hecho, las bolas de bolos no parecían saber cuándo dejar de rodar. ¡Aaah! 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 Anota, 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 anota. ¡Muchas chuzas y espers! ¡Ja, ja, ja! Jorge tendría que pulir como nunca. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues claro! El jardín no estaba nivelado. Para asegurarse, la probaría en una superficie lisa. La entrada estaba más lisa, pero tenía una pendiente. Lo que Jorge necesitaba para su prueba era una superficie lisa y plana. Una superficie lisa, plana y dura. ¡El himno son los bolos! ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? ¡No tardaré, Jorge! Jorge sabía que era una gran responsabilidad. Ser el capitán de un transbordador había sido el sueño de Jorge. Desde el momento que lo conoció. Barco débil estaba como nuevo. Tal vez lo había puesto en forma equivocada. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo va todo? Vendré en cuanto termine de entregar estos diarios. Gracias por cuidar de mi barco. Entonces, la cocina del chef Bisguetti atrapó su nariz. La cocina del chef Bisguetti era como un circo para su nariz. Había visto al chef poner el resto en la olla. No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Jorge debía tener cuidado. Había cambiado. Tal vez, tal vez no solo eran los reposteros. Tal vez todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía a las cosas quebradizas en cosas esponjosas. Un huevo suave y esponjoso. Buena candidata para esponjarse. Esa cebolla grande se veía muy dura. No tenía que saber bien. Solo estar esponjosa. Si el azúcar fuera suave y esponjosa, en lugar de granulosa, se masticaría como goma de mascar. Puso azúcar en la olla para esponjar. Jorge estaba seguro que esa cosa café era una patata. Qué raro. Má debat. ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? Recuérdalo. Si te da frío, puedes entrar a la casa. Bien, Jorge. Pórtate como un buen mono. Dos horas más tarde, despertó helándose. ¿Y si veía la forma de cerrar la ventana? ¿Y si veía la forma de cerrar la ventana? Claro que hacía menos viento, pero no estaba más caliente. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. ¡Ay, no! ¡Jorge! Jorge se quedaría ahí viendo a las ovejas pastar. Pastar mucho. ¡Oh, no! ¡Se escapa una oveja! ¿Cuál era el silbido de ayuda? ¿Se escapan las ovejas? Jorge no sabía. Así que lo intentó. Ese no era. ¿Cuál sería el silbido de vuelvan? Otra vez se equivocó. Intentó todos los silbidos para que vos regresara las ovejas. ¿Decías algo? Terminaron en la casa de Jorge. ¿Por qué? ¿Te gusta lo jugoso? Nada más jugoso que el jugo natural. Prueba la bebida más deliciosa que has probado cortesía del... ¡Jugoso Jay! Tiene cinco frutas y vegetales. ¡Esa era la mejor bebida que Jorge había probado! ¡Qué buen extractor de jugos! ¡Es el segundo mejor invento del mundo! Jorge pensó que un mono inteligente bien podría averiguar cómo funcionaba. Tiene cinco frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. Las manzanas son rojas. Las manzanas son rojas, pimientos y fresas y sandías. Jorge no sabía que eso era col, pero era lo último rojo de la nevera. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¿Un pescado rojo? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?